no sé por qué este reportero justo me tuvo que preguntar a mí de entre los cientos de muñecos y personajes y historias que había allí yo que no que no me puedo callar que siempre y no puedo callarme y no puedo callarme entonces no sé por qué tuvo que venir a mí es cierto que no tenía que haber hablado y que ahí me equivoqué pero en el momento es que no no esa pregunta absurda tan absurda pues es que no podía dejarla suspendida en el aire es cierto que los pictoplasmas no hablan y no no hablan el idioma humano y esto fue una pauta muy clara de la directora y entonces he hecho mal mi trabajo intenté ser un buen muñeco y ser un muñeco blanco y salta y saltarín y obediente pero lo hice mal pero por culpa de este tipo que vino ahí justo a mí justo al único que no tenía que preguntar de toda la cabalgata y me preguntó a mí entonces no así que por eso sí pido disculpas porque hice mal mi trabajo y devolveré el dinero que no cobraré este trabajo porque lo hice mal me dijeron claramente no hables david y yo hablé y pero sí ahora voy a decir algo que va a decepcionar a mucha gente y que no dije de hecho allí en la cabalgata porque no lo dije pero lo voy a decir ahora por mucho que le duela muchísima gente que sé que puede resultar terrible y una decepción y algo monstruoso o terrible pero los reyes son los padres no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video